Hola, muy buenas tardes, les saluda Roxana García, soy psicóloga, estamos en Cricol, ya el área de psicología ya está disponible, pueden venir a hacer su cita. También estamos ubicados en Colonia Miraflores, al frente del orfanato. En esta tarde les hablaré acerca de la motivación y de la técnica de relajación. No sé, tal vez alguien entiende o entiende qué es la motivación o cuándo podemos diferenciar entre una motivación extrínseca y una motivación intrínseca. Son dos términos totalmente diferentes. Pero ahorita les hablaré acerca un poco de la motivación. La motivación es más que todo, es algo psicológico del ser humano. Es algo que podemos transmitirlo hacia otra persona y lo podemos hacer de muchas maneras, ya sea desde nuestro punto de vista, desde un comentario o transmitir esa seguridad. No se caracteriza por un rasgo personal, sino por la interacción de una persona que tengan en común. Motivar a alguien es el sentido general que se va creando en un entorno ya sea agradable, un entorno donde esa persona nos esté transmitiendo esa tranquilidad y hay personas que transmiten hasta un grado de seguridad cuando estamos hablando, incluso cuando queremos interpretar algo, ya sea nuestros sentimientos, nuestras emociones. Recordemos que tenemos dos tipos de motivación. La motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Pero hay muchas personas que a veces no saben diferenciar entre esos dos términos. La motivación extrínseca es una motivación asociada con las actividades que reforzamos. Lo que nos motiva a algo cuando no tenemos que hacerlo. Es algo que nos nace, es algo innato de cada persona, la de cada ser humano. ¿Y qué es lo que pasa con la motivación extrínseca? Es más que todo es un reforzamiento, son factores externos. ¿Qué es lo que hacemos? A veces nuestros padres o nuestros amigos nos dicen, vamos a hacer tal actividad, pero de esta actividad vas a tener una recompensa. Eso es una motivación extrínseca porque tenemos que, nos tienen que darnos ciertos premios para nosotros poder realizar ciertas actividades. Y esto es lo que suele pasar con muchos niños que a veces sus padres, para que puedan realizar una actividad, les dicen, hijo, hoy vas a hacer esta tarea, pero si la haces, vamos a ir a comer un helado. Ahí están reforzando esa motivación extrínseca. Que si no va un reforzador, ellos no van a poder realizar su actividad. Bueno, ya ahorita que ya tenemos un poco de conocimiento acerca de qué es la motivación, hay que poner en práctica ciertos consejos que nos ayudan a mantenerla activa. Más que todo en el área laboral también, claro, hay que tomar en cuenta el personal. Y qué es lo que pasa cuando tomamos en cuenta el personal. Estamos dándole a la persona que se sienta segura y a la misma vez motivarla a ser mejor persona. Y dos, va a poder realizar sus tareas exactamente bien porque él está viendo un trato, aparte está viendo que toman su opinión. Y qué es lo que pasa cuando un empleado o un trabajador labora bien, tiene una buena motivación. Aparte mira que ellos van viendo que van desempeñando muy bien su trabajo. Bueno, en esta tarde vamos a practicar ciertos ejercicios de relajación. Ahorita va a pasar nuestra compañera Fátima. Con ella vamos a implementar ciertas actividades para que ustedes las pongan en práctica más ahorita con tantas cosas que nos están sucediendo. A veces pasamos muy tensos, muy estresados. Y estas técnicas de relajación nos pueden ayudar a calmarnos y a poder perder el estrés. Fátima. Les presento a Fátima. Ella nos va a estar acompañando ahorita en estas técnicas. Entonces vamos a empezar con la primera técnica que es la de relajación. Es más que todo técnica de respiración. Ella ahorita tuvimos que quitarle la mascarilla porque va a ir haciendo ciertos ejercicios en donde ustedes tienen que ver cómo los está realizando. En la primera hay que ir acomodando la cabeza, cerrar poco a poco los ojos, apretar los labios, abrir un poco los labios para que la lengua esté despejada y poder respirar que nos entra la respiración. Tener los brazos cómodos y hombros relajados en una posición en la cual nosotros nos sintamos más cómodos y tranquilos. Otra. Las piernas tienen que estar totalmente relajadas. Igual las piernas. Todo esto depende para llegar a un nivel de relajación. Si no estamos en la posición adecuada, no nos vamos a poder relajar totalmente. Ahorita si vemos a Fátima está totalmente tranquila, relajada y vamos a ir practicando. La respiración. Inhalando. Hay que poner la manita en el tórax y la otra en el estómago. Vamos a inhalar. Exhalando. Ahí estamos viendo que cada una de sus partes de su cuerpo se están activando. Eso quiere decir que está sacando ese estrés que ella tiene. Inhalamos. Vemos cómo se menea todo su cuerpo. Exhalamos. Vemos cómo esa tensión entra y sale a la vez. Inhalamos. Exhalamos. Ella totalmente está liberando todo ese estrés que tiene. Inhalamos y exhalamos. La vamos a practicar de 5 a 10 minutos esta técnica. Y aprovechando que ella está sentada, vamos a pasar a la técnica número 2, que es la de relajación ocular. Aquí es lo contrario. Vamos a ir meneando un poco la cabeza, el cuello, poco a poco, despacio. Los hombros. Hay que moverlos. Ponerlos en una posición adecuada. Las manos. Los pies también. Y que estén. Hay que tener muy en cuenta. La postura tiene que ser la adecuada. Y si vemos, ella está totalmente tranquila y relajada. En esta más que todo es para relajar ciertas extremidades del cuerpo que a veces no sabemos cómo. O relajada que pueden menear la cabeza, para la izquierda y derecha. Bajarla hacia el frente. Hacia atrás. Y esto lo podemos practicar. Claro. Los hombros también los podemos ir meneando. Poco a poco, despacio. Las manos, los dedos de las manos, despacio. Y vemos cómo nuestro cuerpo está más relajado. No hay tanta tensión, no hay tanta tensión muscular. El siguiente no va a ser con las sillas, sino que va a ser en la colchoneta. Tratando. Bueno.